Muchísimas gracias por esta invitación, para mí es un placer estar aquí aunque sea en forma virtual con vosotros hoy y agradezco muchísimo a Bárbara, Blanca y a Teresa la invitación y la atención en todo momento. Con todos los temas digitales y estas dificultades también, no obstante las dificultades del momento yo creo que es una buena oportunidad para poder igualmente seguir con nuestro trabajo y seguir difundiendo, hablando y debatiendo estos temas. De hecho el tema que os traigo a colección hoy y que Bárbara me pidió hablar de ello, que es el tema de las maletas educativas, la verdad que es un tema especialmente delicado en estos momentos. Porque nosotros defendemos hace muchos años que para aprender una forma muy eficaz de aprender es el tocar y hoy en día esto está muy entredicho. Entonces no os niego que, bueno yo os enseñaré el trabajo que hemos ido haciendo pero también os digo que en los últimos meses evidentemente esto me ha traído pues nuevas reflexiones de cómo vamos a implementar todo esto que es tan importante para nosotros, cómo lo podemos hacer hoy. La imagen que tenéis en la portada, de hecho es el tocar con mano a las cosas y sabéis perfectamente que hoy en día tocar es casi un pecado y te tienes que desinfectar, tienes que mirar y bueno es muy complejo. De hecho a nivel personal, este verano pues a mí me gusta mucho en los museos mirar todas las aulas didácticas y demás y todo está cerrado, son todos espacios cerrados donde los niños no pueden tocar, donde los niños no pueden jugar y bueno es un nuevo reto, un nuevo problema. Esperemos que esto más adelante se pueda retomar así como lo hemos planteado pero es algo también en que tenemos que ir pensando. Bueno y yendo un poco al grano de lo que se me ha pedido hablar, digamos que nosotros como grupo de investigación con Fernando también que ha nombrado antes Bárbara, Fernando Vegas, igual que el resto de investigadores de nuestro grupo, pues hemos tenido la ocasión y la oportunidad de diseñar dos herramientas para lo que es la sensibilización didácticas bien de niños, bien del público en general, están enfocadas las dos fundamentalmente a público infantil pero que son adaptables también a públicos de otra edad y a público más general. Bien, la primera es la manita educativa de apoyo a la arquitectura tradicional y la segunda la guía didáctica para las actividades de sensibilización hacia la arquitectura de tierra. Bueno todo eso parte de una reflexión que llevamos haciendo hace muchos años dentro de digamos nuestro grupo de investigación que es que bueno nosotros nos llevamos ocupando de arquitectura tradicional desde siempre y bueno la arquitectura tradicional es una arquitectura que se ha ido reconociendo en el tiempo cuando nosotros empezamos a trabajar en estos temas hace casi 25 años ya pues la arquitectura tradicional era algo que veíamos solo algunos y quizá pues era anecdótico y sin embargo cada vez más como se ha ido reconociendo como patrimonio aún así falta mucho trabajo en ello y el trabajo vemos que se tiene que hacer bajo muchos puntos de vista o sea es muy importante para reconocer un patrimonio que haya un reconocimiento social de su valor para que la sociedad reconozca el valor de un patrimonio evidentemente en primer lugar lo tenemos que conocer, lo tenemos que entender, lo tenemos que valorar y por lo tanto luego ya lo protegeremos, lo restauraremos y demás pero el primer punto es que la propia sociedad lo reconozca como tal, como herencia de su propio pasado. Bien, delante tenéis una fotografía de un patrimonio lo que entendemos como patrimonio vernáculo de una forma muy amplia y veis que la fotografía no es necesariamente solo arquitectura sino que es arquitectura, es naturaleza, es paisajes, materiales, la implantación de la arquitectura en el paisaje, todo eso es algo que es parte de ese patrimonio vernáculo es mucho más amplio que la simple arquitectura que no es simple por sí misma pero no es solo arquitectura, es un sistema mucho más complejo entonces cuando hablamos en general de arquitectura tradicional, como os digo hablamos de arquitectura pero también de paisaje y de cultura detrás de todo eso hay una cultura que ha creado ese sistema, un sistema de simbiosis entre el ser humano y la propia naturaleza donde se tienen que respetar de alguna forma mutuamente, donde el ser humano manipula la naturaleza para sus propias necesidades pero donde a la vez tiene que respetar esa naturaleza, no la puede forzar más allá de lo necesario porque la naturaleza misma se revela entonces tiene que haber una simbiosis entre los dos, da igual donde estemos, podemos estar en Ibiza o podemos estar en toda la foto que veis allí da igual donde estemos, el principio fundamental es esa simbiosis entre esas dos partes la arquitectura tradicional además es una arquitectura que sigue en sus tiempos, también los tiempos de la propia naturaleza y del trabajo del ser humano dentro de la naturaleza que son los ritmos de la agricultura es muy bonito ver como tradicionalmente el ser humano ha tenido que cuidar de su propia arquitectura en los tiempos por ejemplo en que no estaba trabajando en el campo entonces había momentos en que tenían que dedicarse completamente al campo, a la siembra, a lo que fuera y momento en que el campo ya estaba como en su momento de descanso y por lo tanto se podían dedicar por ejemplo a mantener sus casas o a construir partes y demás con lo cual hay una simbiosis hasta en ese sentido la arquitectura tradicional también requiere efectivamente un mantenimiento continuo y ese mantenimiento continuo tradicionalmente también se ha desarrollado de una forma no solo individual sino comunitaria, toda la comunidad ha participado tanto en la construcción como el mantenimiento de esa arquitectura común la arquitectura tradicional se posiciona a veces en los sitios más increíbles en lugares donde pensamos que es imposible vivir y sin embargo llegamos hasta allí el ser humano coloniza casi cualquier lado y cualquier sitio entonces es capaz de adaptar sus exigencias a cualquier lugar normalmente la arquitectura tradicional utiliza los materiales del lugar es una arquitectura que tiene una relación directa con la naturaleza hasta en eso si tenemos disponibles tierra será tierra, si tenemos piedra, piedra, si tenemos cañas, cañas dependiendo de lo que tengamos alrededor por eso también muchas veces la arquitectura tradicional se integra tanto en el paisaje no porque tenga una voluntad de integrarse sino porque está construida con el propio material del paisaje y de la naturaleza con lo cual eso también es algo que hoy en día lo vemos como admirable pero que sin embargo es fruto del propio proceso también es normalmente una arquitectura que se construye con materiales poco transformados o por lo menos no transformados de forma industrial materiales en la mayoría naturales como hemos dicho o en su totalidad naturales que normalmente tienen una transformación muy ligada a procesos casi podríamos decir sin transformaciones químicas o sí con transformaciones químicas pero no con transformaciones industriales directamente trabajadas por la gente del lugar y que se pone en digamos en obra directamente con lo cual es el material que está en un lugar se transforma mínimamente y se construye con ello de forma que no hay transportes, no hay industrias y bueno pues eso también es algo que quizá pueda ser interesante hoy en día como reflexión eso da igual que sea la tierra, que sea la piedra, que sea la piedra en seco, que sean las cubiertas vegetales da igual qué tipo de material, en el proceso es parecido evidentemente siempre necesitamos un mantenimiento de esos materiales bien, a nivel de resumen simplemente que podemos aprender de la arquitectura tradicional por la relación por lo tanto con la naturaleza y el paisaje el empleo de los materiales y recursos locales la variedad de usos y costumbres que hay detrás o sea esas necesidades de la humanidad que se reflejan en muchas tipologías y mucha variedad de edificios y luego los ritmos de las actividades productivas esas son digamos las lecciones que podemos algunas por lo menos de las lecciones que podemos aprender de ese patrimonio todo esto lo estudiamos ampliamente en un proyecto de investigación de la comunidad europea, allí tenéis el link si tenéis interés que es el proyecto Versus y bueno, donde estudiamos todos esos parámetros bien, la arquitectura vernácula en España es muy variada tiene su relación con el paisaje también todo eso está estudiado la riqueza constructiva de ese patrimonio que es inmensa y sin embargo la situación muchas veces es esta de abandono, de degradación, de olvido ¿por qué? porque hemos tenido unos cambios sociales de inmigración, de abandono de la propia arquitectura también cambios en las expiraciones entre los habitantes la falta de oficios tradicionales el turismo de masa que también transforma todo eso conlleva unas transformaciones que a veces no somos capaces de controlar pero que podemos trabajar en ello aquí tenéis algunos ejemplos típicamente si vamos por los pueblos de España nos encontraremos transformaciones debido a empleo de materiales industriales en entornos donde los materiales eran naturales o transformaciones de sobreactuación a veces para dar respuesta al turismo lo que entendemos como turismo quizá rural, quizá mal entendido en algunos casos lo que más normalmente padece de todo eso es la arquitectura de tierra y la arquitectura vernácula aquí tenéis un ejemplo que yo siempre muestro porque tengo cientos de fotografías de edificios de tierra con un cubo de basura delante o con la basura delante eso es el espejo de reconocimiento que damos a nuestra arquitectura de tierra cuando en otros países pues encontramos imágenes de este tipo donde el reconocimiento a la arquitectura de tierra evidentemente existe la valoración donde hay en vez que una la basura pues tenemos un Ferrari delante de un edificio eso quiere decir que sí que hay una valoración por parte por ejemplo de personas que tienen posibilidades económicas y demás y que quieren vivir en un edificio de tierra no lo consideran un edificio de pobres ni algo que hay que sustituir ni algo que no tiene valor sino que sí que tiene valor porque tiene relación con una tradición y un lugar ¿qué podemos hacer? para mejorar nuestra situación y para trabajar más hacia la sensibilización de la sociedad estas son una serie de estrategias que empiezan por supuesto desde el conocimiento de todo esto hasta que no se conozca la arquitectura vernácula la arquitectura de tierra no se valora la valorización a través de la educación la difusión, la sensibilización la desmitificación también la protección por supuesto la protección legal es un punto muy importante luego la educación y diseminación desde un punto de vista también de los oficios y de todos los que son la formación de oficios técnicos administraciones y demás y luego la innovación desde la tradición vamos a la parte de educación que es por lo que hoy estoy aquí este es un poco el trabajo que hemos hecho dentro del grupo de investigación os comentaba muchos temas de arquitectura vernácula de manuales también de cómo restaurar esta arquitectura y lo que también hemos trabajado desde sobre todo desde que estamos incluidos también dentro de la cátedra de arquitectura de tierra que es una cátedra con 44 instituciones a nivel de todo el mundo trabajamos mucho en la sensibilización a través de conferencia de jornada pero sobre todo de talleres prácticos tanto con técnicos o administraciones o adultos como con aquí veis una serie de ejemplos como con niños que trabajamos en todas las franjas de edades desde los 0 años hasta que sean adultos es algo que consideramos que es importante a nivel global aquí veis una serie de talleres que hemos ido haciendo en estos años tuvimos dos experiencias muy interesantes una en 2015 con pues 200 niños en la escuela de verano de la politécnica donde hicimos de forma colaborativa una construcción y luego 750 niños en 2016 en un mes una locura casi ¿no? de taller con tanto niños pero que pues nos permitió hacer pruebas también de actividades para ver cómo funcionaban las actividades que estábamos diseñando para ellos a partir de estas experiencias que fueron colaborativas y creo que muy buenas ¿no? también para los niños en su formación fue cuando creamos o diseñamos o realmente o definimos estas dos guías que os voy a presentar rápidamente ¿no? la guía TAP-TAP que es guía didáctica de actividades infantiles sensibilización hacia la arquitectura de tierra y diseño y desarrollo puesta en marcha de la maleta educativa de apoyo a la arquitectura tradicional esta segunda se diseñó por encargo del Ministerio de Educación y Cultura y con el apoyo del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional las dos se descargan en línea porque consideramos que los materiales didácticos y de formación y sensibilización tienen que estar a disponibilidad de todos y todo el mundo tiene que poderlos utilizar en cualquier momento que tenga interés bien el fundamento es el mismo en los dos proyectos que es conocer para valorar sensibilizar y tratar de a través de experimentos y trabajos agradables acercar digamos los niños en este caso a este tipo de patrimonio materiales son descargables libres y no necesitas comprar nada que no sea simplemente pues recortables que vienen o sea que no se compran simplemente se descargan bien la guía tap tap bueno aquí tenéis los créditos de los que trabajamos trabajamos siempre también con pedagogos para que nos asesoren en la parte evidentemente de pedagogía está montada en diferentes etapas según la edad de los niños de 0 a 12 años con actividades que van creciendo a nivel de complejidad de conceptos y de complejidad de ejecución de la propia actividad aquí veis algunos ejemplos de actividades digamos para niños de 0 a 3 años en todas las fichas se recoge cuáles son los pasos la intención de la actividad cuál es el ejercicio en sí que se describe de una forma rápida el material que necesitamos para desarrollar el ejercicio los tiempos los materiales de una forma más clara y luego cómo se hace en sí de forma que una fichita muy sencilla pero es algo que cualquiera puede coger esta guía y reproducir las actividades no nos interesaba tener actividades como decir estas actividades solo las hacemos nosotros nos tenéis que llamar a nosotros para hacerlo no porque creo que realmente la sensibilización de la sociedad pasa porque mucha gente trabaja en eso y no para que nosotros tengamos que ir de pueblo en pueblo haciendo talleres ojalá cada uno pueda difundir estas actividades y desarrollarlas entonces aquí veis un ejemplo de esa etapa de 0 a 5 años de 6 a 8 ya tiene algo más se van introduciendo también algunos conceptos de química de física pero a través de experimentos muy sencillos con papeles con vasos y simplemente de una forma como muy experimental de 9 a 10 años se van introduciendo técnicas ya un poquito más complejas el adobe por ejemplo o la pared de mano que son todavía digamos temas fáciles y ya de 11 a 12 pues se van trabajando revestimientos o tapia o conceptos ya más complejos hay un glosario para todo el que no sean técnicos porque esto está dirigido a formadores en general con lo cual cualquier por ejemplo profesor de primaria y inicio secundaria pues coger estas actividades y trabajarlas si les apetece entonces no necesariamente tiene que estar formado en arquitectura de tierra y lo puede coger y tiene un glosario una guía y demás hay unos bits que se pueden recortar y que se puede trabajar con los mismos la segunda maleta es más amplia parte siempre del concepto de la arquitectura vernácula este es el equipo de trabajo los conceptos que se trabaja son más amplios se trabaja desde el concepto básico de lo que es la arquitectura vernácula los materiales y las técnicas el entorno y la cultura que hay detrás de la arquitectura del lugar de hecho se trabaja allí también en la parte cultural en el entorno cercano de los niños no solo con conceptos genéricos sino en su propio entorno para que puedan de alguna forma entenderlo directamente está pensado como un conjunto de actividades donde se puede coger una actividad sola porque a lo mejor estamos trabajando tema de clima y nos viene bien pues en un aula por ejemplo de ciencia trabajar solo el concepto de clima y la arquitectura vernácula y el clima y otros tienen interés en trabajar todo el tema cultural por ejemplo en la parte de lengua nosotros decíamos donde hay terminología y demás y podríamos trabajar solo la parte cultural y otro a lo mejor dicen bueno pues lo cojo como proyecto de año escolar y lo trabajo todo todo está pensado para poderlo trabajar como proyecto de curso o por actividades separadas aquí veis algunas actividades hay desde actividades con cómics que es simplemente leer un cómic a actividades hechas con piececitas típicas que tenemos podemos tener en todos los colegios se trabaja de una forma sencilla con recortables con actividades de vario tipo que os decía con alguna sensibilización a materiales tocando materiales también como en la tierra pero también la madera también la piedra para que vayan viendo una cierta variedad de materiales que están a la base de nuestra arquitectura tradicional el tema del clima que os decía que es muy importante que entiendan la relación entre el edificio y el clima eso tiene además repercusiones en el tema de sostenibilidad hoy en día no sólo a nivel de arquitectura vernácula sino también en entender la arquitectura contemporánea en relación con el clima con la sostenibilidad actualmente con lo que es también el diseño de la arquitectura no sólo por los que la tengan que diseñar sino también por las personas que tienen que vivir en ella por eso es para el público en general más ejercicio a nivel por ejemplo de tipo de vivienda entender la variedad que tenemos también qué tipo de trabajo se hacían en determinados edificios muchas veces vemos los edificios como cajitas pero que se hacía dentro de ellos para acercarlos a la cultura local y entender por ejemplo simplemente apreciar determinados edificios como son molinos o almazaras o hornos que se pueden encontrar en su pueblo o cuando van simplemente por la montaña que entiendan lo que están viendo los oficios yo creo que una parte muy muy importante de nuestro trabajo a nivel de sensibilización social es la recuperación de la importancia del oficio de los oficios tradicionales y el defenderlos y defender esos oficios pasa por entenderlo por apreciarlos por saber la importancia de su papel dentro de la sociedad conocerla entonces bueno pues acercarle algunos oficios que tienen que ver con la arquitectura en este caso y luego centrarse en su propio entorno que os decía que es muy importante también que estos no sean solo conceptos genéricos sino ver en tu propio entorno lo que tienes eso se puede trabajar en una ciudad igual que en un pueblo de hecho hicimos ensayos porque dice claro en un pueblo todo esto parece más fácil y en la ciudad es más complejo pero también tenemos entorno y podemos trabajarlo también todo eso también con glosarios para los profesores que no sean por ejemplo técnicos o los formadores que no sean técnicos en arquitectura con juegos por ejemplo hicimos juegos de cartas recortables para que se pueda trabajar en tema de lenguaje la relación entre los conceptos y la palabra que utilizamos o pues recortables varios hicimos pruebas de todo esto tanto en la escuela de verano de la politécnica que siempre es nuestro laboratorio porque tenemos cada año tenemos dos mil niños con los cuales podemos jugar y trabajar con lo cual hicimos varias pruebas muy graciosas también estas casitas hechas con materiales naturales materiales que podían encontrar simplemente en el jardín recoger y construir esas casitas pero esos talleres por ejemplo los llevamos hasta Burkina Faso un entorno completamente diferente pero donde también trabajamos con los niños con los materiales de su entorno en este caso más tierra vegetales y demás y estuvimos también trabajando con niños en la misma línea con lo cual esto hasta ahora no sé cuántos talleres hemos hecho pero unas cuantas decenas con niños de diferentes edades también diferentes grupos más amplios más pequeños de edades diferentes y demás y vemos que cada vez requiere cierta adaptación evidentemente pero que se pueden funcionar y esto ya un poco para concluir porque yo creo que fue bastante divertido tuvimos la ocasión el año pasado de hacer un taller en lo que fue el seminario de educación patrimonial en San Millán de la Cogolla también gracias a Hispania Nostra y a la fundación San Millán donde hicimos un seminario en este sentido de formar a formadores no estaba dirigido a los niños sino que los propios formadores pues estuvieran informados de estas herramientas y probaron con sus propias manos alguna de estas actividades para ver cómo funcionaban cómo se podían adaptar y ver un poco cómo estos materiales se podían emplear bien pues las maletas allí están tenéis la posibilidad de descargarlos si tenéis interés de bucear en ello y ojalá pues todo esto pueda tener una cierta repercusión o que cuanta más gente lo pueda utilizar yo creo que bienvenido será y todo eso puede contribuir realmente a esa formación un poco de goteo de la sociedad que creo que necesitamos para la protección de nuestro patrimonio y esto era lo que os quería contar y creo que me he quedado en el tiempo que tenía a mi disposición estos son nuestros contactos mío de Fernando de nuestro grupo de investigación tenéis nuestra web donde hay un montón de material más allá de las propias maletas proyectos congresos y todo lo que pueda tener interés y por supuesto me quedo a vuestra disposición pues muchas gracias gracias por ver el video Gracias por ver el video.